gracias en paz si creo que este vídeo lo voy a llamar así gracias en paz porque gracias al game pass desde que tengo la xbox y tengo el game pass he podido jugar a juegos sin gastar más dinero o juegos que sabía que quería jugar que tenían ganas de jugarles y juegos que han salido día 1 en el game pass con lo cual los he podido disfrutar desde el día 1 sólo por el precio del game pass ya sólo con eso digamos que me he ahorrado bastante dinero con varios juegos ya que si te compras un juego suele costar 50 60 70 euros pongamos en ese baremo de cifras y con dos o tres juegos que te saquen en el game pass día 1 que quieras comprar ya las amortizado independientemente de eso sabéis que no sé si son cada 15 días o una o dos veces al mes creo que son dos regalan juegos bueno regalan suben juegos nuevos al game pass algunos de ellos sólo para la consola otros para PC otros para más plataformas ya sabéis cómo funciona un poquito no vengo yo aquí a explicaros cómo funciona el game pass y cierto es que de vez en cuando pues meten juegos que no has oído hablar de ellos en tu puta vida que incluso si ves la portada del juego son juegos que dirías que pereza esto no tiene buena pinta o cualquier otra cosa similar pero yo soy una persona que cuando un juego me gusta me gusta terminarlo hay juegos que los empiezo y los dejo a medias porque me terminan cansando no me aportan nada nuevo no me aportan nada que ya no haya conocido y el propio juego no me llama mucho la atención con lo cual lo abandono y otra cosa mariposa y el game pass es una de las cosas que me da el poder probar juegos que de otra forma estoy seguro no probar no probaría porque no voy a comprar un juego que no me llama nada la atención ni la carátula ni el nombre para ver qué tal está sin embargo el game pass me da esa oportunidad me da esa opción toma estos juegos que acaban de salir ahí los tienes si los quieres los descargas los pruebas los juegas los borras haces lo que quieras con ellos y gracias a eso me he llevado gratas sorpresas y varias sorpresas a lo largo de todo este tiempo con el game pass una que recuerdo más o menos reciente es la que llamo yo el tío de la guitarra de artfuls no sé qué se llamaba el juego un poco raro con gráficos raros con todo raro pero te ponías a jugar y tenía algo que te atrapaba hasta que me lo termine pasando y mi última propuesta en este caso es decir mi último juego con el que me ha pasado es este que veis aquí el pinky winky le llamo yo pero se llama timinky es un juego de plataformas es un juego con seis mundos en los que tienes que ir buscando cositas ayudando en diferentes misiones con una estética curiosa sobre todo el personaje que es como muy plano al principio lo ves y dices por bueno una copia barata del pick me de nintendo pero te pones a jugar profundizas un poquito y la verdad que es un juego que es muy muy entretenido me he pasado entero he vuelto a jugar no desde cero he vuelto a jugar otra otra vez la partida para conseguir todas las bolas que te ayudan a flotar por decirlo así los que estoy jugando lo entenderéis para conseguir pues no todos si todas las bolas he conseguido todos los coleccionables he conseguido hacer todas las misiones me quedaría conseguir ahora todos los olecillos esos brillantillos que se cogen esas cositas que se cogen brillantitas pero ya es una raspada ponerte a buscar por todos los escenarios a ver dónde te has dejado que me quedan dos en alguno sabes y ahí yo me vuelvo ya paso pero es un juego muy guapo y lo que os digo son juegos que os recomiendo ya no el juego está en concreto sino os recomiendo si tenéis Xbox que tengáis el Game Pass por supuesto y teniendo el Game Pass que descarguéis que descarguéis que probéis que juguéis que borréis que volváis a descargar que volváis a probar que volváis a jugar etcétera etcétera muchas veces por como estoy jugando a un juego y ya llevo un montón de horas a él me lo voy a pasar entero porque no sé qué pues que está muy bien me parece muy bien yo también me paso juegos enteros no soy completista al 100% pero considero que también de vez en cuando hay que dar una oportunidad a juegos no tan conocidos a juegos que creemos que no nos van a gustar porque aunque el 90% de veces acertemos y digamos si este juego no me va a gustar luego no te gusta de vez en cuando hay alguna joyita que te sorprende en el anterior vídeo comentaba de un juego de pelijuego que sacaron también hace poco en el Game Pass con una estética tipo ahí de viñeta en el que eliges tú las acciones que quieres hacer pero el juego es un poco visualmente raro un juego que le empiezas a jugar y la historia te atrapa de una manera bastante curiosa un juego que le empiezas a jugar y te lo terminas terminando quizás no con todas las opciones que da el juego quizás no le vuelvas a jugar nunca porque ya te sabes la historia quizás seas completista y le des tres vueltas más no lo sé pero es un juego que una vez que lo pruebas te invita a seguirle jugando hasta terminarlo al igual que el Tinky Winky este al igual que el Insider este y al igual que el Artful Escape este al igual que otros tantos y tantos juegos con los que me ha pasado es decir, este juego pues lo aporta mucho y realmente te enganchas y sé que no solo me pasa a mí sé que a más de uno os ha pasado yo de vez en cuando os suelo recomendar aquí a un juego que me compro por internet en Steam o que me compro en la... en la Nintendo Switch o en la esta pues os puedo poner en el título y este juego está bien no sé qué y son juegos que muchas veces lo que os digo pues algunas veces en la Nintendo yo te compro juegos por un euro por dos euros que dices bueno pues hagáte tal y hoy te terminan sorprendiendo para bien muchas veces no la mayoría te dejan igual o te sorprenden para mal pero hay veces que te sorprenden para bien por eso os digo sea comprando juegos digitales así baratitos sea probando en Steam en el Game Pass en el Playstation Plus Store este nuevo que han sacado del Playstation Plus Premium y todos estos rollos sea donde sea, sea como sea porque un amigo te los fue a dejar porque hay un conocido del cole del trabajo tenga ahí una consola se haya comprado un juego que tú no habías oído hablar si puedes dale una oportunidad si te lo ponen tan fácil como descargarlo gratis como es en el Game Pass en el Playstation Plus incluso los juegos que te regalan gratis en la tienda de Epic Store en... en PC descargalos pruébalos aunque sea 5 minutos 10 minutos media hora unos con 5 minutos vas a saber que no te gustan otros lo vas a saber al de media hora y otros lo vas a saber que te han encantado cuando te lo terminas porque sin darte cuenta te han enganchado y lo que os digo son experiencias que si no las vives de esta forma no las vas a vivir porque antes que comprarte el Pinky Winky este me hubiese comprado cualquier otro juego y hubiese dejado pasar esto pues como si nada cuando realmente es un juego con el que me he divertido mucho creo que he echado unas 8 o 9 horas ya me lo he completado es decir, tampoco es un juego excesivamente largo pero si es excesivamente entretenido muy curioso muy bien planteado y ojalá tuviese ya el Pinky Winky 2 que me lo iba a jugar pero de la misma ya que me ha dejado con ganas de más que en vez de 6 mundos hubiese 8 me hubiese encantado que en vez de 8 horas me hubiese durado 12 horas me hubiese encantado pero lo que os digo al final el juego es lo que es un juego muy disfrutable muy bueno y no solo este hay muchas pequeñas joyas ocultas a las que tenéis que darle una oportunidad un saludo y hasta otra que me ha dejado con el papel que me gustaba por mucho tiempo para acá me lo dije Gracias.